Andrés García Jr. y Leonardo García, hijos del actor Andrés García, se dejaron ver el pasado fin de semana como pocas veces han aparecido, juntos. Los hijos de Andrés García, de 81 años, habrían estado juntos en Acapulco, de acuerdo con las fotos que publicó uno de ellos y que fueron fechadas en ese puerto. Leonardo García, de 49 años, fue quien publicó algunas fotos del encuentro con su hermano, y todo esto tras la caída de su padre, Andrés García, donde dijo que su final se acercaba. A los hijos varones de Andrés García se les vio sonrientes y felices ante el encuentro. En sus redes sociales, Andrés García tampoco tenía imágenes de alguna reunión con sus hijos llevada a cabo el fin de semana. El reencuentro de Andrés Jr., de 53, y Leonardo, se suscita solo un par de días después de las fuertes declaraciones que hizo su padre respecto a los nuevos cambios que hizo sobre su Nuevo Testamento. El actor dijo de primera mano que en esta ocasión ya contempló a su esposa Margarita Portillo como la heredera de la mayoría de sus bienes, pues se ha dado cuenta que es una mujer buena. Ambos han estado viviendo de manera separada en Acapulco, luego de una serie de problemas que habían enfrentado como matrimonio. Pese a ello, Portillo ha salido al auxilio del actor en sus diferentes situaciones de salud. Además, reveló que en su herencia solo incluyó al hijo que ella tiene, Andrés López Portillo.